Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Kakarot, continuamos, estamos con el ataque de Nappa y Villeta, acaban de llegar a la tierra, así que tenemos que avisar a Piccolo, no son tan rápido, porque se acercan, se acercan hacia Piccolo, va a ser el más fuerte de la tierra. Vale, ha llegado Crilin, Guapo, guapo, ¿Qué? A ver, así que tenéis un tiempo para esperar. Así es. ¿Dónde está el ánimo? ¿Itál es el ánimo de Namek, que es el ánimo de Namek, que es el ánimo de Namek. ¿Dónde estás? Yo soy el especialista de la guerra. ¿Dónde estás? ¡Déjame, Aray! Así es. Voy a darles un poco a los demás. He, he, he. Me gusta jugar, ¿verdad? Los verdes esos, ¿no? Ahí va, man. Ya te digo, en Tensián, pabiesa. Tensián, chao, ¿no? Yo, es tarde, ¿no? ¡Yamucha! 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 ¡Suscríbete al canal! Se carga a Yancha No me dejan, no me dejan ¿Qué es ahí? ¿Qué va a jugar? ¡Gazos! Me matan, ¿eh? ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder! Son guay, tío ¡Ahora, tío! Cortó un poquito, ¿eh? ¡Que se hagan! ¡Ahora, tío! ¡Para! Me parece que me gustó un poco. ¡Vale! ¡Que se hagan a ellos! ¡Que se hagan a mí! ¡Que se hagan a mí y a ustedes! ¡Que se hagan a ellos! ¡Maldita! ¡Grrrrr! Como lo que pensaste, estos malditos no fueron muy fuertes. ¡Suscríbete al resto de los demás! nada ¿Qué es lo que ha hecho...? ¿Cómo está el Addison? ¿Opera que va a terminar la parte de los juegos de la meta? He he he... Millicent pues es la miércima de la Interna de la de la också ¿El próximo? ¡Haz la lupa! ¿Livel 11? ¡Holy con la misma vida! ¿Que dices? ¡Mira que chiste! Ya pueden pegar los otros Wow, se ha activado de todo ¿Me ha recuperado la vida? 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 ¿No? ¡Vamos! 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 ¡Guau, guau! ¿Alquilerin ya no está? ¡Sí, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, tío! ¡No es un salario! Hemos muchos pelos, ahéminos! ¡Ahora, estás mío! ¡Soy una sola esta experiencia! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. Es el fuerte de los dos. El fuerte del príncipe. Vale, hablo con todos para averiguar qué puede hacer. Me piro. Tiene emoción, ¿no? ¿Pirarse? ¿No? Entonces... ¡Dragon Ball! ¡Dragon Ball! Si... 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 Pasan casi tres horas, pero todavía no había señales de Goku. Y lo que voy a hacer es grabar. Y otra cosa es... Personaje Son guantes de alguna vida nueva Paleta de superataques No tiene nada nuevo Vamos a darle las belletas, joder Ahí está la armadura de esto ya No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no es lo que se le hagan ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡S-S-Seguro, pero... No hay nadie! ¡Son Goku! ¿Kakarotto? ¿Quién es? ¡Vegeta! ¿Es verdad lo que decían? No sé si es Kakarotto, pero... ...Mosu... ¡5000! ¡B... ¡Bacana! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-Sus-Sus... ¡Nanappa! ¡S-S-Sus! ¡Sus! ¡Sus! ¡Susatrat totto teo... ¡400 y pico tenía con los Raditz! ¡D-D-Dragón Ball no note... Una duda? ¡S-San One llegaba a un... ¡1.300! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué grande Piccolo! ¡Aaah! Bueno, se ahí va, no me han puesto nada, ¿no? ¡Aaah! ¿Qué había hecho con el en unos minutos antes esperando a Goku A solo de los Kuo ¡T parliamentia! Opo el líder de la comunidad de los días el señor Popo y ya está aplicado el nuevo modo de la comunidad Nappa ya está listo viada por Belletta Chargón contra Belletta ¡Vegeta! 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 ¿Vegeta? ¿Vegeta que viene? ¿Este que viene? ¿Dónde está? El 17 ¿Cómo está el chetado? ¿De dónde está él? ¡Laz, tío! ¡Si estoy encima de ella! ¡Ah! Ahí! ¡Qué tremendo, maldito! ¡Se llega tarde! ¡¿A ver qué!? ¿Está se하신 a favor No una buena suerte No me preguntó No una buena suerte Hoy asesor ¡H! No me preguntó ¡Vegeta! ¡H! ¡Los! ¡P-P-P-Pinkuro! ¡Vegeta! 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 He- No me lo ha dicho No me lo ha dicho ¡Suscríbete al canal! ¿Han? ¡Y-Yamu-chan! ¡Yamu-chan! ¡Yamu-chan! ¡Yamu-chan, monje! ¡Muy bien, Samura! Ven, ven Mira el 14 lo han puesto ahora ¿Qué hace Goku? No Es por una bepera este Es por una bepera que estoy luchando solo Es por una bepera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos ¿Qué pasa? ¡No puedo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No puedo! Oh, no queda nada No queda nada Pressure Danger As you As you Alright Stay separate Rer lever Just You ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué paridísima! ¡Qué paridísima! ¡Qué paridísima! ¡Gracias! 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 Joder, no toca la vida. ¡Ah! ¡Cods to! ¡Ahh! ¡Cods to! ¡Hostia es verdad tío! No me ha guardado. Es que Yuki me va consiguiendo vida Es verdad, tío No, 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 no ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ya! ¡Pero tan cerca, tío! ¡Ya está! No se lo va a comer nunca. Me sale a comer de chiripa. ¿Ya probar? ¡Ah, se lo ha caído! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Me saca demasiada vida Guau, esto va a sapear Guau, esto va a ser 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 Guau, esto va a ser